Yo soy tan pequeñita, porque soy un bebé Estoy en mi sillita, soy un bebé, ye ye Chiquitita, papá, cucú, papá, papá, ajo, papá, cucú, papá, papá, ajo, papá, cucú, papá, papá, papá Me gustan las papillas, también el piperón Me encantan las natillas y aún no me dan turrón Chiquitita, papá, cucú, papá, papá, ajo, papá, cucú, papá, papá, ajo, papá, cucú, papá, papá Sé decir mamá, sé decir papá, sé decir ta-ta y taca-taca, soy la bebita, y está muy bien ser bebita, y está muy bien ser bebita, y está muy bien ser bebita, y está muy bien. Llevo una camiseta, también llevo pañal, y de la A a la Z, yo canto siempre igual, porque hasta que sea mayor soy chiquitita. Chiquitita Chiquitita ¡Suscríbete!